Hola a todos, mi nombre es Andrea Jarmanet, soy uruguaya y de profesión laboratorista clínico y como buen profesional de la salud siempre estoy queriéndome informar sobre temas relacionados a la salud y sobre todo de medicina natural. Desde chiquita siempre tuve ese imprés y ese sueño de crear mi propia huerta orgánica y de cultivar mis propias plantas medicinales y nunca me hice ni al tiempo ni al lugar hasta que conocí a Raúl y realmente sentí que era él el profesional o más bien la persona adecuada para estar junto a mí ya que es adecuado a mis requerimientos, a mis necesidades y sobre todo a mis tiempos. Él es sumamente abierto, es una forma de expresar su mente sencilla y simple que lo entiende todo el mundo con un muy buen humor y sobre todo sentís su acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Está siempre en permanente comunicación y como digo yo, para mí la confianza es de todo y sentí esa confianza desde mi principio. Me sentí también en la libertad de poder hacer de acuerdo a mis tiempos y la habilidad de lo que disponía, lo que podía hacer, así que eso es sumamente invaluable y realmente me sentí acompañada durante todo este proceso en el que siempre iba guiando las etapas a regresar. Además, con la transmisión de ese conocimiento que tiene, su sabiduría, me ha dado tips e información que desconocía de formas de cultivo, de sus platos, de macetas, de riego, de orientación, de las formas y el momento de reconectarlo, los usos y las funciones de cada planta medicinal que tengo en mi huerta, etc. Y realmente eso, aunque no lo encontraba en ningún lado, todo junto, lo encontré con él y estoy sumamente agradecida. Me ha servido muchísimo todo este proceso que realicé junto a él. Y bueno, y cómo no animarme a esa revolución medicinal que yo hice, si tengo ese acompañamiento. Así que os animo a todos ustedes a que se unan a esta revolución medicinal.